Buenas tardes a todos y a todas. Junto a mis compañeros presentaremos acerca de la estimulación térmica. A modo de introducción, el sistema nervioso es responsable de la mayoría de las funciones que caracterizan al organismo superiores, como por ejemplo el movimiento muscular, el conocimiento, el pensamiento, la memoria y entre otras funciones. Y las unidades celulares funcionales de este sistema son las neuronas. Las neuronas son células excitables. Con esto nos referimos a que son capaces de producir señales eléctricas grandes y rápidos potenciales de acción. Las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos donde la unión entre estas células se denomina sinapsis. La función principal de las neuronas es recibir información del medio interno o externo o de otras neuronas, integrar la información y generar una respuesta. Y transmitir información a otras neuronas o células efectoras. En resumen, las células a través de un estímulo generan una respuesta. Las características de las neuronas son irritabilidad, que se refiere a la capacidad que tiene para responder a un estímulo y convertirlo en impulsos nerviosos. Y como otra característica tenemos la conductividad, que es la capacidad de transmitir un impulso nervioso. Potencial de reposo de la membrana. Cuando una neurona no recibe ni transmite señales, se dice que está en reposo. El exterior de la membrana está cargado positivamente y el interior está cargado negativamente. Esta diferencia de carga se conoce como potencial de reposo de la membrana y se dice que la membrana está polarizada. Este potencial de reposo se puede medir con un voltímetro. Estímulo umbral y potencial de acción. Cuando una neurona está activada por un estímulo de suficiente intensidad, se conoce como estímulo umbral. La membrana de su zona de disparo, tópicamente el cono axónico, se hace más permeable a los iones de sodio y esto entra rápidamente a la célula. Cambiando la polaridad de la membrana porque la parte interna se hace menos negativa y la externa menos positiva. Ya esto le llamamos despolarización y cuando la despolarización alcanza un cierto umbral, se inicia un potencial de acción y la polaridad de la membrana se invierte. La estabilidad de una neurona, es decir, su capacidad para generar potenciales de acción, es lo que permite que las neuronas realicen sus funciones. Para que se genere un potencial de acción existen cuatro tipos de estímulos, eléctricos, químicos, mecánicos y térmicos. Y nosotros nos vamos a enfocar y explicar lo que es y cómo funciona la estimulación térmica. Realizando un experimento, el cual lo podremos ver a continuación. Primero, se colocó la barra de cristal sobre el nervio y se puede observar en la imagen que es la pantalla del osciloscopio. Se quedó en un trazado con curvas y esto nos va a indicar que el estímulo se generó un potencial de acción. Como segundo experimento, se arrastró la barra de cristal hacia el calentador hasta que se pusiera de color rojo, indicando que ya está caliente y se arrastra sobre el nervio. Lo que pudimos observar es que se genera un trazado en el osciloscopio y hay potencial de acción. Como tercer experimento, podemos ver en la imagen ambos potenciales de acción generados en ambos experimentos. En color rojo, podemos ver el trazado generado por la barra de cristal sin calentar y en el de color verde, podemos ver el trazado de la barra que se calentó. ¿Qué se puede observar en la pantalla del osciloscopio? En ambos experimentos, en la barra de cristal sin calentar y en la barra que se calentó, podemos observar en las imágenes que el estímulo en ambos casos fue suficiente para generar un potencial de acción. ¿Cómo es el trazado a comparación del que se generó con la barra sin calentar? El trazado de la barra que se calentó es mayor al trazado de la barra que no se calentó. La línea roja del gráfico es la barra caliente y la línea verde es la que la barra sin calentar. ¿Qué explicación se puede dar para el fenómeno anterior? Podemos observar que al calentar la barra de vidrio, el trazado es mayor y de esto se puede concluir que la temperatura afecta la velocidad de conducción de un impulso nervioso, haciendo que dicha velocidad sea mayor cuando se aumenta la temperatura. Y esto se debe a que al aumentar la temperatura, se favorece la apertura de los canales genéticos. Bueno, para llevar este experimento del simulador a un contexto más fisiológico, con respecto al nervio, acá podemos ver una infografía donde se puede ver que la persona está expuesta a un estímulo térmico, pero que a veces es dañino. ¿Qué es lo que pasa? El estímulo, como está aumentando la temperatura, va a favorecer la apertura de los canales iónicos y el potencial de acción va a pasar directamente a través de esta neurona, que es una sola neurona, pero es muy larga, y solamente va a llegar hasta la médula espinal, no va a llegar hasta el cerebro. Y tiene que ser así porque como es un estímulo daño, la respuesta tiene que ser muy rápida. El estímulo va a pasar hasta otra neurona motora, para que pueda reaccionar el músculo y la persona pueda sacar el brazo y no se queme. Bueno, dentro de los receptores de la piel, que podemos ejemplificar en la infografía anterior, están todos estos, pero como estamos enfocados en estímulos térmicos, nos vamos a enfocar en los corpúsculos de Krauss, que son los corpúsculos de sensibilidad frío, y los corpúsculos de Rufín, que son los de sensibilidad al calor. El nervio con el que se trabajó en el simulador corresponde al nervio oseático de la rana, pero el nervio oseático también está en el ser humano, y también puede ser equiparable a la infografía de la diapositiva anterior, puesto que la respuesta que tiene que tener el nervio oseático tiene que ser muy rápida. Bueno, por pérdida de sensibilidad, hay personas que no podrían censar con tanta certeza estímulos del calor. Por ejemplo, esta persona que está trabajando con Greta, a medida que pasa el tiempo, pierde la sensibilidad de los receptores de la piel, y cuando esté frente a estímulos de calor, puede ser que no cense el calor y pueda sufrir graves quemaduras. Bueno, esta es la bibliografía que se ocupó para elaborar esta presentación. Muchas gracias. Gracias.